Hola chicos en el estudio y fíjense que yo me encuentro frente a un restaurante que se ha convertido en uno de los más famosos de la ciudad, dado que su chef ecuatoriano Braulio Bunay ha creado la pizza más cara del mundo y la hace, fíjense, con oro de 24 kilates. Y ahora que estamos celebrando nuestro sexto aniversario, él nos tiene preparada una gran sorpresa. Acompáñenme. Tú te has hecho famoso por crear la pizza más cara del mundo, que vale 2 mil dólares y hecha con oro de 24 kilates. El oro en polvo tenemos aquí, como puedes ver, y puedes toparlo si quiero. Lo puedo tocar, tengo la mano limpia. ¿Y sabe algo? ¿A qué sabe? No tiene mucho sabor, pero se ve bonito. Y también tenemos el oro en cinta, que es el mismo, más característico, de 24 kilates. Y ahora que estamos en aniversario número 6 de Suelta la Sopa, nos vas a hacer un regalo muy especial, nos vas a crear la sopa de oro. Claro, sí, le vamos a crear la sopa de oro, como decir, el sancoche de oro para Suelta la Sopa. Tenemos los ingredientes principales, va a ser el oro de 24 kilates, estas bicholitas que vienen de Costa Rica. Ah, porque vamos a hacerle honor a los presentadores del show. Sí, así es, en honor a ellos. Y esto es para el presentador también de Cuba, Jorjito, que le va a encantar este anís. Y esto para otra presentadora que siempre me motiva. Carolina. Para Carolina, ajá. Y acá tenemos la papa chola, que viene de Colombia. También para los demás presentadores de... Juan Manuel y Lucho. Juan Manuel y Lucho. Tenemos aquí la sopa hirviendo ya, tiene como dos horas hirviendo, porque es la esencia de la sopa, que tiene que hervir bien para que pueda sacar el sabor. Sólo para Suelta la Sopa, arepas venezolanas con oro 24 kilates. La sopa... Pero para mí, como es para Suelta la Sopa, necesitamos hacerle más hermosa, ¿eh? Vamos a poner aquí un poquito más de oro. Y tenemos nuestra sopa de oro para Suelta la Sopa. Delicioso, chicos. Quisiera que estuvieran aquí en Nueva York conmigo para que probaran la sopa de aniversario. Feliz sexto aniversario para Suelta la Sopa. Yo me despido desde Nueva York. Chao, chao. Aquí me quedo comiendo. Nos quedamos comiendo. Nos quedamos comiendo todo el día. Un duro revés para Javis, quien contó con el apoyo incondicional de su exmujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento. Mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja. Chao.